La pluma, con criterio. Al coronavirus, porque termina la emergencia, pero pues desde luego no termina la pandemia. Y fíjate cómo estamos enfrentando este fin de la emergencia, porque pues podemos decir que es un México más enfermo. Antes de la pandemia tenía el país en general un promedio de esperanza de vida de 74 años. Después de la pandemia se redujo a 70.2 años. Esta es una reducción que es más grande, que llega a un nivel más abajo de que tienen actualmente todavía Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Belice, Paraguay y Surinamia. Esto es una forma de decir que la pandemia nos golpeó más de lo que, pues más de lo que debería. Si nos vamos a otros indicadores como el de muerte materna, también creció muchísimo. Pasamos de 29.5 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos a 42.4, que es una de las más altas del mundo, junto con la India. Si nos fijamos, por ejemplo, en otro indicador que es a mí me parece gravísimo, que es el número de muertos, de huérfanos que dejó la pandemia. Somos uno de los países de ingresos relativamente altos, que más huérfanos se quedaron con la pandemia. Estamos tan solo por detrás de Perú, en América Latina y por encima de países que tienen mucho menos ingresos que nosotros, como pueden ser Ecuador, Honduras o Nicaragua. Es decir, se ha querido vender el discurso de que el manejo de la pandemia fue fue adecuado con alrededor de 700 mil muertos a causa de la pandemia, ya sea por el COVID o por alguna otra causa. Definitivamente el manejo no fue el manejo no fue el adecuado a nivel poblacional. Y bueno, pues queda como el compromiso, según se puede leer en el decreto en el que se dictamina el fin de la pandemia que se publicó el martes pasado, queda como el compromiso de hacer un plan para enfrentar, digamos, lo que sigue. Porque el virus sigue entre nosotros, el peligro de que mute sigue entre nosotros, las amenazas a las personas con comorbilidades o mayores de edad también sigue entre nosotros. Menos, porque básicamente ya todos tenemos un nivel de inmunidad bastante alto, pero el peligro, digamos, de alguna manera sigue ahí. Esto no lo digo yo, lo dijo la OMS en su plan de contención que publicó antes de dictaminar también la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Este, antes de dictaminar el fin de la emergencia, México queda pendiente con con este plan. El decreto no dice realmente cómo va a seguirse enfrentando. Dicen que se van a seguir recomendando los cubrebocas que realmente nunca se han recomendado, nunca se ha puesto el ejemplo que se va a seguir con las campañas de vacunación. Que bueno, ahorita ya no sabemos realmente dónde hay la posibilidad de vacunarse, de conseguir refuerzos. Este y bueno, pues tal parece que va a seguir con un manejo más político que sanitario este de la de la pandemia. Y esto, bueno, pues es grave. Nos toca una vez más a los a los ciudadanos tratar de protegernos de la manera de la mejor manera posible. Hemos aprendido en este tiempo si podemos seguir usando el cubrebocas, si tenemos oportunidad de vacunarnos, si podemos seguir con las medidas básicas de protección, pues no estaría mal. El peligro de que el virus mute sigue latente, sigue presente. Y bueno, a las personas vulnerables, pues hay que seguirlas cuidando. Y no nos olvidemos, tampoco se ha hablado de manera oficial de las personas que tienen las secuelas de COVID o la COVID larga o persistente. Que bueno, pues ahí están, son personas que tienen una condición de salud que puede ser leve, pero también puede ser bastante grave después de muchos aspectos. Y no se ha ofrecido soluciones, atención, tratamientos para ellos, para estas personas. Entonces, bueno, pues mi comentario del día de hoy, Ana. Bueno, pues sí, es un tema también que cabe la pena reflexionar, que a pesar de este levantamiento de la emergencia sanitaria, pues el virus continúa, como bien comentabas, Manuel. Y es importante que todas y todos mantengamos estas medidas sanitarias para proteger la salud propia y también la de los demás. Te agradecemos mucho, Manuel. Hasta luego. Hasta luego.